¿Qué tal gente? ¿Cómo están? El cerro es mi amigo Roberto Sugi, como verán estoy reconstruyendo mi casa en la puntita del cerro Pero necesitamos agua y toda la gente acá necesita agua, así que vengan a ver cómo es cuando llega el aguatero Porque parece que ya llegó ya, lo hemos estado rogando, nos sentimos como rango en el desierto Y de esta manera llegó el todopoderoso aguatero y yo tuve que jalar la manguera Me sentí como una actriz de película para mayores de edad, jalando tremendas manguerazas Tengo que jalarlo desde abajo, sin muerte que yo sí La máquina, el chico de la manguera ¿Ya está saliendo aguayada? Ya, ya, ya está saliendo Bueno estamos llenando, estamos llenando el tacho de la primera vecina Llegó el oro limpio Oye, ¿de acá cuál tenemos que llenar? ¿Por qué está por llenarse ya? Así nomás lo llevo, nomás, ¿no? ¿Prendido? Ah, le digo que lo va Cuando ya estás cerca Cuando ya estás cerca ¡Ya, ya! Que no derrame, que no derrame ¿No pasa nada? ¿No pasa nada más? Ya, apúrate, apúrate ¿Tú sí? ¿Sí, sí me recorciaba? Oye, esa parte no grabé, Roberto Me quedé sorprendida ¿Esto está vacío? No, está menos de la boca ¿Abra acá? ¡Abra, abra! ¡Ya, abra! ¿Lo viste de dinero Laura? ¿Ya estás grabando? Sí ¡Miren, miren! ¿De dónde estamos grabando agua? ¡Pone pocea! ¡Posea nomás! Y de esta manera junté el líquido como para poder sobrevivir un mes más Ahora sí, me puedo bañar Bueno, como vieron hice la vez pasada un pequeño muro Y ese muro lo vamos a rellenar de desmonte para que la casete todo a un mismo nivel Acá ya he rellenado un poco, acá está la arena que me sobró, las piedras Y si ustedes me dirán de dónde estoy sacando el desmonte, estoy sacando el desmonte de este lado Ahí se encuentra Laura, mi bastante desmonte Pero pienso ampliar mi terreno, es hasta esa roca que está allá arriba que no se aprecia bien de acá Para poder ampliarle un poquito el terreno Y esta casa, bueno, mi casa está inclinando y esta casa tenemos que desarmarla, sí o sí Bueno, hace ratito llegó el chico que entrega los recibos de luz Imagínate el pobre chico que entrega los recibos de luz Todo lo que tiene que caminar, miren Vino, lo dejo acá, ahora sí tiene que ir por allá, azote, miren Alá Vino a cortar y reconectar todo Ah, encima vino a reconectar a otras casas Son pobrecito cargando todos sus materiales Son Alí, imagínate que tienes que entregar los recibos de luz por allá Bueno, como pueden ver, mi casa está en remodelación Está completamente destruida Y la verdad es que tengo que remodelar mi casa Porque mi casa se está inclinando, miren La gente no me cree que lo he hecho tipo como la casa de pataclado ¿En sí o no la verdad? La gente, yo lo hice como el modelo de pataclado O me dice, tu casa se está cayendo, vecino, muévelo para allá Y aún otro día va a estar Es una casa estilo Torre Pisa Además si cae, ¿qué te va a aplastar? Eso te puede matar, no Bueno, esto será hasta un siguiente video Así es que no se olviden de dejar like Para verla a continuación Y cómo va quedando mi casa acá con el tiempo Bueno, tengo que irme a chamear ahora Miren cómo me voy, cómo me voy Tengo agua y no me puedo bañar